¿Sabía que es común que los niños con visión normal Quieren sentarse cerca del televisor? Así como también prefieren tener cerca su material de lectura Eso no daña sus ojos Cada individuo mantendrá el objeto a una distancia que sea confortable para ellos Soy Ariana Gallegos, para Viva Mejor ¡Gracias!